Hola, buenas tardes. Yo soy Kim Taber, la coordinadora de programas multilingües y aquí estoy para presentarles la primera sesión de cuatro sesiones sobre tecnología para nuestra universidad, para familias del Distrito 87. Esta presentación estaba organizado y planificado por Jim Peterson, el director de tecnología, y Zach Freeman, un maestro de Washington Elementary School. Yo voy a hacer la presentación en español, pero ellos están disponibles para contestar preguntas. En esta presentación vamos a repasar los aparatos de todos los estudiantes de Playkinder hasta la prepa. Hablaremos del político de los usos aceptables para estudiantes que infirmen cada año. Hablaremos de cómo puedes recibir ayuda con un problema de su dispositivo. Hablaremos del cuidado preventivo y mantenimiento de sus dispositivos. Y lo que pasa si hay una pérdida robada o rota, también hay un tiempo para preguntas y respuestas. Y vamos a empezar. Primero hablaremos de los dispositivos para estudiantes que son el iPad. Ahora, al principio del año no tuvimos estos aparatos porque estaban, ordenamos cuando todo el mundo estaba ordenando un montón de dispositivos de tecnología para sus escuelas y sus estudiantes. Entonces, estamos ahora en el proceso de pasar estos aparatos a los estudiantes y cada escuela tiene su sistema para cambiarse los estudiantes de los dispositivos antiguos a los dispositivos nuevos. La mayoría de los maestros sí están cambiando a los iPad, pero no todos. Entonces, es posible que su estudiante no va a hacer un cambio este año, pero probablemente sí va a tener un iPad. Cuando recibe su iPad, también recibe un poder externo y un cable que se llama cable Lightning para cargar. Todos los iPads vienen con una funda protector y una mochila para proteger. Estos iPads están diseñados para la enseñanza y el aprendizaje virtual con una exposición de la retina y un chip bionic adentro para más velocidad. También hay una conexión de Bluetooth para que los niños pueden usar auriculares inalámbricos o se puede usar los audífonos con cable y un adaptador si necesitan. Las aplicaciones están comisariados por el personal del distrito 87. Los niños no pueden poner ninguna aplicación en los aparatos. Todo está controlado por el distrito. Al momento vamos a mantener eso que solamente el distrito puede decidir cuáles aplicaciones están en el iPad, pero no sabemos qué vamos a hacer en el futuro. Los estudiantes se pueden acceder a todas las aplicaciones de Google que usan para su aprendizaje con este dispositivo. Algunos consejos para solucionar problemas con los iPads. Primero, si no está funcionando, mantén el botón de encendido para 10 segundos y swipe o desliza la mano sobre la pantalla para reiniciar. Si la pantalla congela o si el iPad todavía no funciona, puedes esforzar que reinicia con mantener el botón de poder o botón de encendido y el botón del hogar a la misma vez. Y si empuja esos dos botones a la misma vez, va a esforzarse reiniciar a su iPad. Si estas dos soluciones no resuelven el asunto, por favor se comunique con el maestro de su estudiante para más soluciones al problema. Si no están en pre-kinder hasta segundo grado, tercero hacia arriba, van a recibir un Chromebook. Al momento tienen computadoras personales, pero van a recibir un Chromebook. Otra vez, cada edificio tiene su plan para cambiar los dispositivos antiguos con los nuevos. Cuando reciben los dispositivos nuevos, van a recibir un Chromebook con un cable para cargar. También van a recibir una mochila protectora para guardar fácilmente su aparato cuando no está en uso. Esos aparatos tienen acceso a Google Suite para Education. Este es el propósito, entonces todo eso será disponible. Estos están diseñados para la educación, para aprender. Entonces está diseñado para ser fácil y rápido en su uso. Todos los documentos serán guardados en el cloud, en el internet. No van a guardar sus documentos en la computadora. Y lo bueno de eso es que no pueden perder su tarea. Ahora todos los documentos serán ahí guardados en el cloud. Si cambian de un aparato a otro, todavía no van a perder su trabajo. También se protege a los niños de los archivos corruptos. Y lo bueno de ese aparato es que se puede trabajar en sus documentos en cualquier lugar en el mundo si tiene acceso al internet. Algunos consejos para solucionar problemas para estos Chromebooks. Primero, si la computadora no se puede conectar con el internet, puede alternar el internet prendido y apagado del menú. Prendido, apagado, prendido, apagado. Si todavía no funciona o no conecta. O si la computadora está muy lento, quizás necesita reiniciar la computadora. Y si estas dos soluciones no resuelven el asunto, otra vez por favor se comunique con el maestro de su estudiante para más ideas para resolver el problema. Ahora hablaremos un poco sobre el político del uso aceptable. En inglés se llama Acceptable Use Policy . Empezábamos con esto en el distrito en 1998. Cuando los niños empezaron por primera vez estar conectado en un network con las computadoras por el internet. Este político explica los usos aceptables de la tecnología en el distrito 87. Y las responsabilidades de los estudiantes mientras usan esta tecnología, ambos en casa y en la escuela. Ahora, junto con el acto de proteger la privacidad de los niños en línea. Esa es una nueva, nuevo acto en los Estados Unidos. En inglés se llama Children's Online Privacy Prevention Act. Este político está diseñado para proteger a nuestros niños de una variedad de amenazas. Nuestra primera prioridad en el distrito es que sus niños están seguros y protegidos. Este político del uso aceptable está firmado por todos sus empleados y los estudiantes en el distrito 87. Y es posible que no recuerden, pero al principio del año cuando inscribieron a sus niños para el año escolar. Los estudiantes y sus papás ustedes firmaron que estaban de acuerdo con este político. Cada año tiene que firmarlo de nuevo y ese es un buen tiempo para repasar con sus niños las expectativas cuando usan la tecnología en el distrito. Sabemos que a veces cosas pasan con la tecnología y esta es parte de la experiencia. Queremos que los estudiantes siempre reporten un asunto tecnológico primero a su maestro. Los maestros son el primer recurso para los estudiantes porque se sienten más cómodos hablando con sus maestros y la mayoría del tiempo su maestro va a saber cómo resolver el problema. Quizás el maestro no puede resolver el problema, puede compartir este problema con nuestro departamento de tecnología en donde ellos pueden ayudar a resolver el problema rápidamente. Todos los edificios tenemos un proceso que empieza con el maestro porque no queremos interrumpir el aprendizaje del niño. Así podemos mantener la tecnología funcionando y en las manos de nuestros estudiantes. Y es por eso que pedimos que primero se comunique con su maestro. Por su parte pueden ayudarnos en cuidar y mantener los aparatos bien cuidados. Primero, a veces necesita limpiarlo con una limpieza general. Y cuando hacemos eso lo que queremos hacer es usar una toalla con un poquito de agua, echa un poco de agua pero no mucha agua y limpiarlo con esa toalla. Si no limpia todavía, no limpia perfectamente, puede echar un poquito más de agua pero todavía queremos esa toalla un poco seca, un poco mojada para limpiar sus aparatos. Por favor no usan los productos de limpieza más fuerte en nuestros aparatos. Para mantenerlo y cuidarlo cuando los niños no están usando sus dispositivos deben que estar guardado adentro de su mochila. Y siempre, siempre deben que usar dos manos para arreglarlo o llevarlo de un lugar al otro. Siempre digo eso a mis niños y a mis estudiantes, que cuando tienen que llevar su aparato de un lugar al otro, si es dos pies o cinco o quince, abrazan a su aparato. Siempre digo a los niños, dos manos, abrazan su aparato para llevarlo de un lugar al otro, así no hay una posibilidad de un accidente de caer. Muchas veces vemos que los niños les gusta llevar su computadora por la parte de la pantalla, lo agarra con la mano y lo lleva. Tampoco no quieren hacer eso porque pueden romper su computadora con llevarlo así. Otra cosa que es importante es que protegemos a las cuerdas. Entonces pedimos que no jale a la cuerda tampoco porque se puede deshilacharse con tiempo. Otra cosa que, que vemos como maestros es que los niños a veces guarden papeles o otras cosas adentro de la computadora, entre la pantalla y el teclado. Por favor, para mantener y proteger su aparato, no guarden nada, ninguna hoja adentro de la computadora. Cuando no está en uso, es buena idea ponerlo dormido o totalmente apagado y reiniciarlo por lo regular para que funcione mejor. Es posible que los edificios y los maestros van a tener más expectativas que lo que hemos compartido hoy y eso es lo que encontramos en cada clase. Cada maestro tiene sus expectativas específicas para su salón de la clase, para el mantenimiento y el cuidado de sus dispositivos. Ahora, algo importante para nosotros es que cada estudiante en el distrito tiene el dispositivo que necesita. Entonces, todos los dispositivos provistos por el distrito 87, incluso las computadoras, los iPads, Chromebooks, cargadores, bolsas y más, no han sido provistos sin costo a la familia ni al estudiante. Nosotros entendemos que hay un deterioro normal que anticipamos y tenemos un ciclo general de reemplazar los dispositivos. También entendemos que a veces accidentes pasan y sabemos que el daño accidental es una parte normal de la experiencia de tener dispositivos que llevan entre la casa y la escuela. El distrito está protegido por una garantía del fabricante en estos casos. Pero desafortunadamente, hay ocasiones cuando los dispositivos están devueltos a la escuela y es obvio que no era un accidente o algo de lo normal, pero parece que era el descuidado o el abuso intencional de su aparato o dispositivo. También a veces los dispositivos están reportados perdidos o robados. Es importante saber que los estudiantes y sus padres están responsables para reportar tecnología pérdida, rota o dañada a su maestro tan pronto posible. También es importante entender que las familias están responsables para trabajar con su director para la restitución de la tecnología pérdida, robada o abusada intencionalmente. Así podemos ofrecer esta oportunidad a todos sus estudiantes por muchos años, año tras año. Esta es la conclusión de la primera sesión sobre los aparatos que ofrecemos en el Distrito 87 para los estudiantes. Por favor, pueden juntarse con nosotros. Nuestra próxima presentación es el 28 de enero en donde hablaremos de las herramientas de la comunicación como el Skyward, Overmind, las maneras en cómo los maestros y el Distrito están comunicándose con ustedes. El 4 de febrero, otra presentación importante donde hablaremos de la seguridad digital para sus estudiantes y su familia mientras tenemos este aprendizaje virtual y también cuando aprenden en la escuela. Y últimamente, si le interesa saber más sobre las aplicaciones que usan los maestros para enseñar a sus niños por la computadora, puede juntarse con nosotros el 11 de febrero para la presentación sobre las herramientas de la clase. Muchísimas gracias por juntarse con nosotros en esta primera presentación en nuestra universidad para familias y que tenga un buen día. Gracias.